Este video, amigos, va dedicado para la gente que va llegando por información de la motochina, la GTS 20300 y para la gente que me sigue en el canal que me ha pedido información de la motochina para que no lo sepa, esta moto le digo de cariño a la motochina, miren vamos por los 5.000 kilómetros ¡Ande, papá! Happy birthday to you Happy birthday to you 5.000 kilómetros, amigos bien manejados, bien aprovechados por la parte norte de México y sin ningún problema he apretado la cadena 4, 5, 6 veces el servicio, el primero a los 300 kilómetros el segundo a los 1.000 el tercero a los 3.000 y a los 6.000 yo con los 5.506.000 le voy a hacer el otro servicio bueno, amigos, velocidad máxima tope acelerador 92 kilómetros en subida una pendiente muy pronunciada velocidad tope, amigos es una bajadita ciento ciento nueve ciento ocho en bajadita no me dio más velocidad que yo la manejo 90 kilómetros todo el tiempo eso fue para el video nada más mis pasos son 90 kilómetros 85, 90, 92 kilómetros todo el tiempo no la forzo no la acelero nada más no le doy más se porta muy bien en pavimento yo no sabía manejar motocicleta me estoy enseñando se porta muy bien en terracería yo mido unos 90 de esta altura soy una persona muy alto y peso 115 kilos y me sentí la moto súper bien súper cómoda como les digo cuando te la entregas nueva hay unas pequeñas fallas de ensamblado de tornillería de mangueras del embrague del freno muy pocas que tú las puedes arreglar o las puedes llevar a un lugar de mecánica vamos a parar aquí para hablar de la moto mira no las conocía picarán mira que grandes están vete para allá ahora sí haz lo que es vamos a poner el casco aquí para que vean ojo yo estoy bien a las motos quédense bien como le hago puedo jugar con la moto sin ningún problema pero bien miren bien fíjense bien de luces, especificaciones es cuando le vuelvo de la ficha técnica hay muchos que no le quieren eso yo lo voy a hablar en la moto no me he dado ni un problema corro muy bien y ya me meto a cualquier brecha no se ha ponchado no se ha dañado la transmisión, no se ha dañado el motor no se han dañado las luces me costó 48 mil pesos de contado pero yo saqué crédito en 68 mil en Coppel hay opciones de compras no se cuanto cuesta ahorita no, ya ha caído nada el case lo puse con un montón de cinchos y tornillería entonces amigos las luces le jalan muy bien tiene muy buena luz de noche sus luces de ahí el freno de disco no van dando problema las llantas este cuando la saqué tienes que ajustar este de aquí porque viene ajustado de más que se traba el de este el freno entonces tienes que regular el ajuste que tenga juego porque te la dejan así como presionada y se frena cuando van dando el embrague se lo dan como pegado entonces tienes que despegarlo con la mano manual para que a ver ese es el embrague si ese es tienes que despegarlo ahí y jugar la palanca para que despegue bujía ya se la cambié dos veces no le he cambiado nada acá atrás esta alforja son pequeñas de bicicleta traigo herramientas cositas aquí se me quemó un poco nada más pero ya le solucioné mi bolsa de lluvia que no le entre agua este me salió muy bueno esto de acá nunca lo he usado no sepa que es y la caja vas a necesitar cinchos acá traigo espátulas llaves rodilleras vas a necesitar cinchos y tornillos para que no se te caiga que quede bien porque es universal no viene como para que la pongas a la medida no te ven fuera ni un problema la cadena ahorita recién la acabo de ajustar allí hace como 50 kilómetros la acabo de ajustar sin novedad sin problemas entonces que más les puedo decir como candado para seguridad cuando me parqueo en un lugar uso esto es un seguro muy bueno se lo pongo al disco de enfrente y le pico la alarma al disco al seguro y le pico la alarma a la moto no tengo un problema la moto china le pongo estos de aquí nada más agarro mi bolsa y me bajo ahí traigo todo lo de lo de importancia y la bolsita negra que vieron aquí ahorita pues de ahí afuera amigos no tengo ni un problema o será que no soy tan delicado porque he visto mucha gente que es delicada y que ay que la moto que no sirve y ojo no me están pagando nada los eventos quise que me pagaran de perdida con servicios en el camino porque ando recorriendo todo México pero no los he podido contactar así es que como no me gusta hablar mal de nadie no puedo decir nada malo de ellos porque la moto no me ha fallado entonces no soy la gente que va a echar tierra no es porque no le han dado un pequeño apoyo como un patrocinio de servicios no nada de eso ya que yo no la llevé la aseguranza de evento porque honestamente te fallan mucho en sus garantías en sus servicios eso si te fallan mucho y no me apreté el casco no me apreté el casco espérenme poquito y la suelta sola mira a dos manos va la moto sin problemas entonces yo desde que la saqué de Coppel yo no la llevé en los servicios de garantía de Coppel ni de evento no quise nada con ellos las garantías son muy malas honestamente he tenido muy malas experiencias con una motita que comprar mucho tiempo no quise nada de eso yo solo me he hecho cargo de todo entonces lo que decía yo de evento era que quería que me patrocinara perdí los servicios de mi viaje van cinco mil kilómetros y no llevo ni una cuarta parte de lo que va a ser mi viaje entonces bueno una cuarta parte si más o menos vamos pero la idea era esa si alguien conoce a evento etiquétemelo por ahí por favor aunque le me dieran los servicios que el aceite que la cadena que la limpieza que el mantenimiento nada más este yo estoy muy agradecido con la marca no los conozco no me conocen pero en esta moto me he sentido muy contento muy a gusto he disfrutado muchísimo mi viaje este de cariño le puse la motochina no fue despectivo debido a que todo el mundo me criticó te hubieras comprado una Honda una Suzuki una esto sí pero el precio de ella es el doble el triple y yo no tengo ese dinero entonces estoy muy contento con la marca de evento estoy muy contento con la tienda Coppel porque me la vendieron de hecho me la fiaron no di enganche y los pagos me quedaron de 5 mil 400 pues mensuales llevo dos pagos el 21 me toca el tercer pago entonces no voy a hablar mal de nadie estamos bien de todo el mundo porque es la realidad es la realidad y este y la moto me ha hecho muy feliz en lo que respecta yo pedaleaba mucho en bicicleta me gusta mucho la bicicleta fue un cambio de bicicleta moto y me siento muy cómodo miren 108 millas kilómetros perdón 110 111 12 de bajada esto es bajada nada más en una bajada grande te da 115 no 118 es lo más también se le cambia la estrella trasera o delantera para que ademarre recio pero como yo me meto a los loasales y arenales y le cambio la estrella pierde fuerza al inicio entonces no quiero tener ese problema y amigos pues esto es la moto china del T-George una moto muy cómoda para mí recuerden mi 290 115 kilos de peso este es una persona muy grande viaja con equipaje mis viajes vienen zigzagueados desde Ensenada atravesamos Sonora con climas de 45 48 grados de temperatura sin ningún problema la moto ya que su radiador le hace el paro muy bueno para que no se caliente y pasamos Sinaloa y pasamos Nayarit con lluvias Jalisco con lluvias y no tuve ni un derrape ni una caída ni un problema ni un accidente nada después de 5 mil kilómetros sus balatas vienen bien sus luces vienen bien la moto en general viene bien también es un cargador que a mí me ha servido mucho muchas gracias por haberlo ponido un portatelefono que me ha servido mucho también trae sus luces de enfrente que me han servido mucho en fin pareciera que estoy pagado por vento y copas pero no es así hay que ser agradecido con toda la gente con todas las marcas por el producto que hacen para la seguridad de uno entonces es lo que yo estoy haciendo en este momento gracias por este tener un producto como esta moto que me lleva y me trae a todos lados con seguridad y sobre todo no se ofende a nadie con el nombre de la moto china es que toda la gente me decía esa moto china no te va a llegar esa moto china les digo saben que se va a llamar la moto china de cariño la moto china entonces no se ofende a nadie es de cariño y es abreviado no es moto china no 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 es la moto china todo junto la moto china todo pegado es junto no hay separación de letras es la moto china así como se oye ay papá 95 pesos en fin entonces amigos si piensas comprarte la moto cómpratela porque la vistorum de suzuki te cuesta arriba de 100 mil pesos de contado en crédito pues también te aumenta la 10x de 250 de itálica te cuesta casi 80 mil pesos la ¿cuál nos coticé? buenas ¿cuánto es? perfecto muchas gracias ¿está chida la moto ¿sí o no? jajaja ay que bonito no a mi me gusta mucho mi moto amigos en serio yo 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 tuve la oportunidad de haber visto muchas motos antes de comprar esta y la verdad el precio fue todo lo que mandó que la comprara una vez que la compré se los digo hoy después 5 mil kilómetros no me arrepiento claro que puede haber motos mejores sin duda alguna más cómodas más buenas sí pero más caras entonces tú estás jodido y quieres emprender un viaje por carretera y quieres compro una moto Honda de 200 mil pesos de 190 mil con ese dinero vete a Caculco a Cancún a pasear viaja en avión es un mineral ahora que te gusta gastar gastas yo les voy a decir una cosa que les compruebo en este viaje he viajado más yo en un mes que muchísimos que tienen motos buenas se lo digo bien como es sin ofensa para ni un motociclista he viajado más en un mes en una motochina que ellos en su BMW Suzuki Kawasaki Yamaha la GS 1200 la GS 2000 la 20 mil he viajado más yo en la motochina en un mes que todos ellos entonces te lo digo si quieres viajar en moto esta es una gran opción y te voy a decir otra cosa si eres un hombre grande y fuerte como yo te vas a ver limitado para cargar compañera o compañero con equipaje es mucho peso y aparte es mucho bulto aun si trajeras alforjas ya maneje yo con la señora María aquí es muy pesado en las curvas es muy pesado en las subidas yo no te lo aconsejo si eres una persona como yo si eres una persona de 60 kilos y tu pareja pesa 60 kilos oye pues un 120 mi peso dale para adelante pero ten mucho cuidado en eso porque si eres grande como yo tu señora también es grande de unos 80 kilos oye pues en si la moto si puede pero pues tampoco hay que usar entonces amigos eso es lo que les puedo decir en la motochina no esperes más para hacer tu sueño realidad de viajar en moto como motocicleta te la recomiendo amplia ampliamente no lo dudes saludos a todos amigos cuídense mucho en los comentarios les respondo cualquier duda y pregunta de la famosísima y mundialmente reconocida la motochina del tío la famosa GTS 300 de evento y mira no esperes una moto de calidad para sentirte libre libertad así es que adiós amigos cuídense mucho te gustaría tener un espacio en el video que estamos haciendo al inicio al final intermedio tú dime para tu negocio para tu persona para un saludo para lo que quieras para apoyar el canal te lo agradezco mucho te dejo los datos aquí por correo por teléfono te puedes comunicar para tener tus 15-20 segunditos como este anuncio que acabas de ver gracias